Ángel Miguel Vargas fue arrestado este martes por miembros de la Policía Nacional, acusado de robar una pasola, en hecho que es investigado por la institución del orden. Al ser cuestionado sobre los hechos que le imputan, manifestó lo siguiente. ¿Qué están haciendo? No sé, me están hablando de una vez que uno viene de arresto ahí, pero en realidad yo no sé de eso. ¿Para qué es de alguna orden de arresto? No sé, de una pasola ahí, yo no sé. ¿Tiene turno que ver en este hecho? No, yo tengo una semana que me aceitaron, como 20 días o algo así. En relación a otro hecho ilícito en el municipio de Nagua, donde se realizan las diligencias pertinentes, cuyos datos preliminares vinculan a Vargas, este expresó. En Nagua no, yo no sé de eso en realidad, porque a mí me están ofreciendo y en realidad yo salí preso. Hace como 20 días de la victoria que salí. ¿Cuánto te están ofreciendo? Dice que son como 100 mil pesos, dice. ¿Quién te está ofreciendo? No, en realidad yo no sé, porque yo no lo conozco a él. ¿Por teléfono? Sí, por teléfono, es el Miguel Valle. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! ¡Gracias!